Delirante, obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulsó a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte Ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve lecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano portérico Y me estoy hundiendo Y me estoy hundiendo Calibrado, impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes sueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve lecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano portérico Y me estoy hundiendo Let's go You want to know me Santana Su bestia Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Me pone inicio Es irracional este sentimiento Lo que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó Al océano portérico Me estoy hundiendo Me estoy hundiendo Me estoy hundiendo